Soy algo prohibido Lo que tú quieres, lo que yo quiero Solo contigo Que no se metan los demás Que no haya testigos De nuestro amor Lo que hacemos en la cama Y como esté conmigo Por eso te digo Que es algo prohibido Lo que tú quieres, lo que yo quiero Solo contigo Que no se metan los demás Que no haya testigos De nuestro amor Lo que hacemos en la cama Y como esté conmigo Por eso te digo Yeah Que si no te tengo A mí me toca imaginar Cuando te comía Nunca me quería soltar Baby, apaga el celular Que nadie interrumpe el plan Tú eres la salida De esta ruina natural Como te dejo de pensar Imposible atraer más En tus ojos está la luz Quiero que acompañes mi caminar A mí nadie se va a comparar Sea pa' bien o sea pa' mal Y ya nadie me puede quitar La idea de que eres algo especial Déjalo, déjalo ya Ya pronto voy a coronar Todos son malos acá Me van a valorizar Déjalo, déjalo ya Yo pronto voy a coronar Y se voy a comprar Pa' que te quedes acá Somos los dos contra el mundo Lo que sentimos es profundo Te extraño a cada segundo Hoy hay que vernos en el mismo punto Tu amiga me mira mal Porque nunca le hice caso Tú eres me quiere retar Sabiendo que es un payaso Ya tengo lista la de mi tangueso También los labios para darte un beso Baby, tú conoces bien el proceso Un par de blondes y llegamos al sexo Si alguien te jode yo me encargo de eso Será vacío, no importa y me preso Tengo mil amenazas de tu viejo Por eso que no comemos en secreto Es algo prohibido Lo que tú quieres, lo que yo quiero Solo contigo Que no se metan los demás Que no haya testigo De nuestro amor Lo que hacemos en la cama Es como estoy conmigo Por eso te digo Que es algo prohibido Lo que tú quieres, lo que yo quiero Solo contigo Que no se metan los demás Que no haya testigo De nuestro amor Lo que hacemos en la cama Y como estoy conmigo Por eso te digo Oh, yeah Es prohibido me gustar Y sin que yo te busque Vienes, solo me quieres tener una vez más Y pa' ver el amanecer Se vuelve a madrugar De amigo el peligro No me importa El castigo con tal de que yo estoy contigo Sé que es difícil Pero es más bonito Si no me estás permitido Lo que hacemos es un secreto Y aunque mi padre te amenazó De los juegos para abrirnos Dime a él Que ya te canso Te dejo de tu mentira Que ya te canso A ti no lo quiero en tu vida Estaba vendada Y no encontraste salida Eres niña santa Con cara de bandida Ya no quiero jugar más contigo A este juego de estrés Cuando hubo sensifos Lloré 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 No sé por qué no estás aquí Sin mí Sin mí Sin ti estoy mía Y todo este tiempo como he estado separado No he encontrado a nadie como tú Estas ciencias de tenerte Me están terminando de matar Si yo no sé qué va a pasar Si te vuelvo a encontrar Ya sabes lo que va a dar Se de una vez tú Déjalo, 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 déjalo Mami, tú sabes que como yo no hay tos Déjalo, 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 déjalo Mami, tú sabes que como yo no hay tos Tampago manual ¡Suscríbete al canal!